Hola chico de Gazzetta, soy Giovanni Cazzal, tengo 12 años y mi sueño es ir a Juan Río. Hoy estamos aquí en Nicolás Vitale, vamos a conocer una historia muy particular, la de Giovanni Cazzal, el chico de 12 años que es promesa de la selección argentina de fútbol de talla baja. Acompáñame, este es Giovanni. ¿Cómo andas Giovanni? Hola, soy Giovanni Cazzal, tengo 12 años, mi equipo favorito es River y de acá de Salta, el Tribuno. ¿El Tribuno? Sí. Ah, mirá vos, ¿y hace cuánto que lo seguís? Hace como 3 años. Hace 3 años, mirá. Me enteré que integrás el semillero nacional de jugadores de talla baja, ¿no? Sí. Contame, ¿cómo fue la experiencia estar en Buenos Aires? La experiencia fue más o menos, a mí me gustó, era con 40 chicos aproximadamente, de todas las edades, y a mí me gustaba más el entrenamiento, que a mí me sumaba con los mayores, con el semillero, y eso a mí me ayudaba a ser mejor. Y contame, ¿cómo te vas en el colegio? ¿A qué colegio vas? A María Reina acá, está en la vuelta de la escuelita del Tribuno. Ajá. Voy bien ahora en marzo, empiezo la clase, estaba yendo a la tarde, ahora estoy yendo a la mañana. Ah, mirá vos, ¿y te va bien? ¿Te gusta estudiar? Sí. Aparte del fútbol, porque veo que es tu pasión, pero también hay que estudiar, ¿no? Más o menos, con toda la materia, excepto con una. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es jugar profesionalmente en River. En River. ¿Ya conociste la cancha? Sí, sí fui una vez, por ir al Garrahan, pero no sé cuántos años tenía, creo que siete, ni recuerdo cuando fui. ¿Recordás poquito? Apenas recuerdo que estábamos ahí afuera de la cancha, y una vez que estábamos en el tribunal haciéndonos preguntas. ¿Y para vos qué es el deporte? El deporte es un juego que no siempre se gana, y es para disfrutar y para convivir con tus compañeros.